que tal mi gente y comenzamos con las noticias la selección de Francia acaba de ganar a la selección de Polonia en los octavos de final de este mundial de Qatar 2022 el resultado final fue 3 a 1 con goles de Giroud al minuto 44 Mbappé al minuto 74 y al minuto 91 mientras Lewandowski metió al minuto 99 el gol de descuento para Polonia así Kylian Mbappé se vuelve el goleador de este mundial de Qatar mientras que Lewandowski se va con dos goles que marcó en este mundial golazo de Francia golazo del mejor de Francia golazo de Pappé que se metió al área que sacó el disparo que sacó un pie de ráfaro colocarla al palo izquierdo del portero Chesni totalmente sometido totalmente entregado el equipo de Polonia le quedó bien el disparo y aparece Mbappé para cerrar la historia para ponerle la cereza al pastel para meterle candado para encaminar el pase de Francia que ya está en cuarto se levanta el estadio en el espino del partido en 45 minutos marca el tercero el cuero de Francia 3 para Francia 0 para Polonia ¡Qué remate! ¡Qué remate de Mbappé! ahora con la derecha observó la posición del portero y se la clavó al poste de la mano izquierda al ángulo pero al ángulo para completar este tercer gol para Francia quinto gol en el mundial de Mbappé nueve goles en total en dos mundiales Kylian Mbappé todavía le falta mucho para llegar a Jean Fontey que tiene 13 solamente en un mundial pero demostrando las credenciales que yo insistía para mí en estos momentos Mbappé es el mejor del mundo por más que no le han dado el balón de oro y el premio de Adès en ninguna de las ediciones de los goles ¡Qué golazo! ¡Qué golazo realmente de Kylian Mbappé! la recibe de Turán de izquierda hacia adentro controla y le pega cruzado Chesny se lanza mano cambiada no llega pero alguien aquí en la mesa de conducción me dijo lo dijo también que Francia estaba 3-0 tres goles de diferencia y estamos 3-0 en el partido ¡Bono al peleado! pero bien merecido Mbappé el mejor del partido el que más intentó el que hizo todas las jugadas el baluarte de Francia en este mundial la verdad que 16 goles en los últimos 14 partidos es increíble los números de Kylian la calidad que tiene, emociona verlo a Kylian a mí me encanta ver jugadores así y sobre todo las figuras que demuestran por qué lo son eso es lo mejor del fútbol así que bien merecido este 3-0 para Francia la selección francesa ahora se enfrentará en cuartos de final al ganador del partido entre Inglaterra y Senegal del día de hoy a esperar ese resultado